¿Cuáles son las manzanas? Hemos aumentado el precio de años anteriores y además lo hemos unificado. Todas vamos a comprar al mismo precio y así no hay problema. 50 céntimos kilogramos de manzana. Y todos empezaremos a recoger manzana a partir de la semana que viene o posiblemente los privados que tengan más tiempo, el fin de semana a lo mejor, si ellos lo pretenden así. Todos tendrán que esperar a que la cita se les comunique para que puedan no tropezarse con otros agricultores que vayan a entregar manzana y no se convierta en una pelea para la entrega de la manzana. Lo importante es que la manzana esté en óptimas condiciones y que tenga unas dimensiones adecuadas para lo que es elaborar la sidra. Entonces pues a los agricultores le vamos a comprar la manzana, pero también exigiéndole unas cositas que no son muy complicadas, como puede ser polígono y parcela. Y el que lo desconoce puede tener la información en el ayuntamiento automáticamente. Entonces nosotros tenemos que llevar también una transabilidad cara a la administración, como es sanidad o como puede ser el tema ecológico. Por eso nos vemos obligados a tener esa información por parte de las personas que nos traen las manzanas. Bueno, nosotros queremos que toda la mercancía venga en cajas, cajas plásticas a ser posible, nada de sacos. No se recoge manzana que venga en sacos y luego eso, llamar por teléfono al teléfono del lagar de Valle y Seco para concretar días, si mejor concretar horas incluso, para estar esperando esa mercancía, hacer una recepción como mejor se pueda. Gracias. 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 Gracias.